¿Qué onda gente de Scorpion? En un nuevo video para el canal yo les traigo un episodio especial de los 7 pecados capitales Porque hoy ha comenzado la colaboración con la serie del héroe del escudo Y como pueden ver ahí arribita tengo guardados 450 diamantes En el anterior evento era la de Gouter, tiré 300 diamantes, no lo grabé ni nada por el estilo, lo hice por mi cuenta Y no me salió Gouter, así que a partir de ahí guardé porque sabe que ven esta colaboración Y además de eso tengo unos cuantos tickets No sé si esto se estará subiendo hoy a la noche o si mañana Pero la cuestión es que según lo que yo vi en el video de Carrie enfurecido Que dejaré el subideito acá arribita a la derecha Es un muchacho que habla bastante bien sobre los 7 pecados capitales Explica muy bien, muestra las cosas, hace esto, aquello Así que un tipazo para informarse Y la cuestión es que mi interés está en el héroe o Fitoria Que sería esta chiquita que sale acá adelante Raptalia te la regalan, cuando haga dos tiradas me la van a dar Y la tipita es de pelo marrón, no sé quién es La de pelo negro tampoco sé quién es Yo dejé de ver el héroe de escudo hace mucho Pero la de pelo marrón también te la regalan Combatiendo contra el jefe Que es un tipo que tiene un libro Le salen como unas alias demoniantes Y tiene pelo blanco, pero bueno, cosas aparte La cuestión es esa Aunque me salga o el héroe o Fitoria Estoy bien Si me sale filo, también estoy genial Pero preferencia el héroe o Fitoria Así que primerito vamos a tirar 20 tickets De estos que te regalan A ver si tenemos suerte en la primerita Lo cual no lo creo Pero si lo tuviera, mamita Sale Hawk, tiene la espada esta Ay, creo que no es buena tirada No sabría decirte, che Lo descubriremos ahora Full... no, ni siquiera salió un SR Primera tirada, un fiasco Segunda tirada A ver si esta va mejor Esta Hawk Tiene el palo En esta no sale nada Si tiene ese palo en mano no sale nada Otra Ay, Dios mío Bueno, las dos primeras tiradas Nada bueno Ay... Bueno, por lo menos son tickets Y no diamantes A partir de ahora Van a hacer mi diamantito lo que vamos a tirar Puedo conseguir muchos más Realmente Lo que tengo que seguir avanzando en la historia Tengo que darle los carazancitos dorados A los personajes y demás Pero vamos a hacer con esto Mi idea es llegar por lo menos hasta los 300 en este video A estos 300 acá arribitas Así que esperemos Que salga algo bueno Aunque sea Primera tirada con diamantes Qué nervios Tiene el palo La concha Primera tirada, una verga Segunda tirada Vamos, que se puede La espada No confiaría mucho Nada Una pinta de que no va a salir nada acá Una pinta de que no va a salir nada Puro ahora Esta la verga Ay, Dios santo Tercera tirada Vamos, mi loco Creo que se puede Tiene el palo La concha de tu hermano Qué palo de porquería Ay, qué porquería Cuarta Cuarta, cuarta Cuarta La cuarta No me gusta mucho el número Pero vamos a ver Una pinta de que no va a salir nada Opa, puede que sí Puede que sí No fue la animación que apareció antes Y distinta Empate Creo que no va a salir nada No salió, ni verga Sí, salió Sí, salió Oh, pero salió Bueno, no Bien Bien En el video Carri decía que este era un personaje presente Que era bueno Para algunos equipos Y no lo tenía Me parece Está lindo ¿Cómo hace 9F? No Está lindo Está lindo Me gusta Pero ahora es lo que estamos buscando Por lo menos nos recompensaron con un alguito Otra Creo que la animación de antes Es la misma animación de antes No es la misma animación de antes Es mejor Dos animaciones buenas seguidas Puede ser Puede ser pa Opa Decime que sí Decime que es lo que yo quiero Decime por favor que sí Chao No, Rattalia Rattalia, vos te regalan la concha de la lora Ay, está linda, está linda, está linda Gracias Le voy a tener 2 de 6 por lo menos Pero no tenías que salir vos Vos no, Rattalia Bueno, 2 nuevos personajes Y uno es de colaboración Así que Se puede decir que vamos bien Hay que ver cómo continúa la cosa Ok, esta animación es mala Volvimos a los 4 Vamos, mi loquito Vamos que estamos a punto de las 3 siempre Vamos, loco Epa La espada Bien Bien Esto es bueno Esto es bueno, por favor Es mejor que la anterior Que la animación de mensaje de Rattalia Por favor Nafumi o Fitoria Nafumi o Fitoria Por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Dale que sobo Clones Decime que sí Decime que sí No veo nada por ahí arriba ¿Por qué no vi nada ahí arriba? No vi nada que vería distinto No me jodas que me comí un bait Decime que no era bait Filo ¿Por qué salió como un cristal dorado? WTF Pero Filo Filo, Filo, Filo Bien, 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 bien Bien Este nos lo regalaban Así que genial, genial, genial Vamos, loco Tenemos Filo, tenemos Filo Tenemos Filo Bien, bien, bien Que lindo Pero, que raro Salió como un cristal dorado Ok, Filo está Espectacular Espectacular Pinta muy bien esto Ay, boludo, que genial Ay, boludo, que genial Si en esta sale o no un SR No importa porque Me regalan una hora Así que es doble posibilidad De que salga algo piola Y la animación está siendo buena hasta ahora Pero no es la espada de recién No es la que da los clones Ay, virgen satán Decime que sí Decime que sí Algo piola En esta me conformo con cualquiera Ahí está el brillito El brillito de arco iris Vamos, mi loco Vamos, mi loco Sale de acá, Hendrickson Andate, te dije Vamos, vamos, vamos Dámelo, dámelo Dejá de hacer de tanto esperar Dámelo Dale, flaco Dale, vos podés Dale Está cocinando Está cocinando Déjalo cocinar Déjalo cocinar Creo que es la siguiente Por favor, por favor, por favor No lo tengo No lo tengo No es la que esperaba Pero sí, sí Está bien, está bien, está bien Salí el pacto de luz Me gusta Me gusta lo que veo No es lo que vine a buscar Pero me vale Es joyita Así que Genial Otro arcángel más Que no tenía Así que Me conformo Me conformo Me conformo Podría no haberme salido nada Me parece espectacular Que me salga un arcángel Que no tenía Y más cuando el otro día Me lo cruzó en el competitivo Ahora ¿Me van a regalar un SR? Decime que sí Decime que está Fitoria Onafume Decime Que sí Bien, me pueden salir Todo esto Todos tienen la misma Probabilidad de salir Mira Mira, mira, mira ¿Sabe cuál es el problemita? Los dos arcángeles Este que no tenía Que ya me salió Y este otro Este El de Osina Me vendría bien Para la Diane Ponerle la sinergia Estos dos de acá El dios Los dos los dioses No los quiero Este ya lo tenemos Roxy No me molestaría Que me saliera Jugador Shin Tiene sus cosas Pero no gracias Dame a Nafumi O dame a Fitoria Nafumi O Fitoria Por favor Por favor Pero dámelo Ahí está ¡Nafumi! Bien 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 Está saliendo todo el equipo Flaco Tenemos los tres originales ¿Me entendés? Que lindo pinta esto Boludo Que lindo pinta esto Ay manito Que lindo Vamos Loco GENIAL ¿Cuántos diamantes me creen? Me quedan 211 211 Miren gentecita Yo les voy a decir algo Si yo continúo grabando Videos De la historia Y demás Si me dejó los personajes Le subo la afinidad Y todo eso Creo que alcanzo Los 300 diamantes Y en una de esas Durante ese tiempo Conseguimos más tickets Así que este episodio Lo vamos a atacar Ay mamita Conseguimos A Fumi A Filo Y a Raptalia A Raptalia No le iban regalada O sea Esa Raptalia Podría haber sido Fitoria Pero genial Y encima Conseguimos un arcángel Y a Hawke Y a Oslo O sea Salió bastante bien Esto Salió bastante bien Estoy contento Estoy contento Con lo que salió Estoy contento Así que Haremos eso En cualquier caso Haré otro video Volviendo a tirar Con los diamantes Que me queden A ver si conseguimos Fitoria Vamos a volver a los nuevos Aquí están todo Cuntitos Vamos Loco Vamos Que lindo Grupo Que lindo Grupo Que lindo Y aquí estamos Vamos a ir a buscar A otras Raptales Mirá Con esos dos tickets Tenemos cinco ya Cinco tickets No sé si acá Me pueden llegar A dar más tickets No lo sé Pero acá está Ve Acá está la otra La de pelo marroncito Por 500 fichitas Me lo pueden dar Mamita querida Del amor hermoso Que lindo Cuando las cosas salen bien Que lindo Cuando las cosas salen bien Fua amigo Los tenemos Chabón Y podemos Debloquear sus habilidades Los tenemos Boludo Que genial Que maravilloso También tenemos La carga de este Miren 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 Fua Mi gente Silla Hasta acá este video No sé si lo voy a subir A la noche O mañana Yo creería que mañana Así me da tiempo A editarlo bien Así que espero que este video Les haya gustado Dejen su like Comentario Suscríbete Si aún no lo están Díganme en los comentarios Si a ustedes les salió Lo que querían Si no les salió nada Si les salió un montón de cosas Porque he visto capturas De gente que les salen Ponerle 3 SSR En una sola tirada Una locura eso Así que gente Si les va bien Avísenme Si les va mal No pasa nada Pueden contarlo Sin problema Acá nos juzgamos Repito que les dejaré Acá arribita El canal de Karrie Enfurecido Que de él consigo la info Para estar Enterado del juego Estar en la onda Dejen su like Comentario Suscríbanse Si aún no lo están Activen la campanita Si quieren pueden Volverse miembros Del canal El link está En la descripción Y si no tienen El botón Al lado del botón De suscribirse Les agradecería Que compartan mi video Y que me sigan En mis redes sociales Instagram, Twitter, Twitch Y Tik Tok El evento Es la temporada 3 Del Laro del Escudo Pero nosotros Tenemos A los 3 MVP De la primera temporada Un abrazo gente Nos vemos la próxima Suerte Chau Chau